qué hace que dice que pasa aquí frank x 73 trayendo un gameplay resumido a trozos editando de minecraft haba edición si a mi edad empieza a jugar a minecraft no os perdáis serán los trozos de los mejores momentos en los que estoy en un server os explicaré todo durante los episodios de minecraft donde encontraréis la mezcla de un noob manco y este nuestro humilde servidor man que ando a tope en minecraft en un server privado hardcore no os digo nada no lo perdáis dentro vídeo vale estoy pues you want yo no aprovecha que nos vamos a bajar cuesta alguien quiere dormir nadie el y andry no ha dormido pero está alto tormenta con tormenta segura que llueve tío pero mola mola más hay rayos trueno y todo lo que haya cuando volvamos está todo que nada nos vamos a vivir al end y ya está y más seguro lo que no puede poner la cama tío bueno vao una foto no lo que es fatal y andry estamos llegando donde muero el lado primero duerme la noche se ha puesto ideal para el evento no es 0 que un eje sea 0 y que el otro sea 234 chicos tengo un problema me pasa por el portal en el teletransportar el techo del nether como pero te voy a dejar los ojos en del ya espera jesús la puta madre tío es que nunca sé cómo donde vamos vamos 13 no me vamos a estar peleamos y si lo matamos todo con palas de juan que tenía que parar comer que no corre cuando como rapela te dejé los ojos en tu inventario así lo veo no tengo más o sea me quedan me quedan tres aparte eso tienes que ponerlo en los cositos sí 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 vale que tengo que coger hola señores duerme primero en la cama que está ahí atrás solo primero todos por favor duerman alguna vez ahora cuando se acueste nos tiramos dos encima ahora 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 aquí me quedo ya venga usted de irse a por el dragón ese que yo ya me quedo aquí estaría bien le voy a bajar un poco de guard bien peinado porque tiene mucho volumen en mi discorde vale ok ya dormí joder si es que no puede bajarle a otro tengo que coger mis cosas no te oigo todavía no cojan nada porque ahora que ah vale vale es que como veo todo ahí a tope ya ah si vale es que eso todos morimos a ver voy a probar uy yo ya me quemé voy a quitarme las cosas ah bien reaparece aquí mismo perfecto pero como son tan rotas me robaron la armadura no las llevabas puestas la llevabas puestas la llevabas puestas no de verdad joder en serio vale cogerla arriba de la derecha y me tiro las cosas a ver que me voy a tirar lava uuuh suerte que soltó lesa espera trae pongo ay ay muere bien pindado ala tio ni 5 niveles yo perdi 20 en serio nadie me dijo que me te traga lava con todo puesto franqui tienes que morir ay weas esto va a ser como el primer día bueno primero foto todos juntos y después cada uno corre para cualquier lado eso es venga donde tengo que morir aquí no aquí con el portón encendido ¿Cuál placa? ¿Quién habla? Es que no sé quién es el que está hablando Baja todo del portal Que lo voy a encender Presiona esta placa Y entra por esa puerta y mueres en la lava Vaya por Dios Debes aparecer acá en la cama Adiós mundo cruel Rapida tu armadura Me la quité Pero no nos vamos a echar la fotito Aquí con el portal encendido Luego por cierto habrá que intentar Cuando habléis por la radio No pisarse Nos pisaremos un poco Yo solamente voy a dedicarme a tirar el agua Ahora sí No voy a ir sin armadura Voy a hacer la foto ¿Para dónde miramos Rapela? Para adelante ¿Para adelante? ¿Hacia dónde estoy mirando yo? No voy a ir sin armadura Voy a hacer la foto ¿Están mirando para arriba? ¿Para el techo? ¡Ida! ¡Ida! ¿Están mirando para arriba? No, mira Tenéis que mirar A la flecha que hay junto Al bloque que hay arriba de la flecha Encima del portal de... Don Perdié con carácter de... Don Perdié con la flecha Don Perdié con la flecha Ah, sí que sale La flecha Pero Dios no sale Ahí abajo Ya, pero Dios no sale Don Perdié con la flecha ¿Te puedes poner al lado del... Sí ¿Ahí? No, ahí delante nos podéis poner Tenéis que ponerlo con los lados ¿Para sale mi galleta? ¿Te puedes poner al lado del... Sí ¿Ahí? ¿Hacia los lados? No, ahí delante nos podéis poner No, ahí delante nos podéis poner No, ahí delante nos podéis poner ¿Lo aceptemos o no vamos? Vámonos Déjame ir a ver las papas Y lo enciende, espérame ¿Pero no íbamos a hacer una foto Con el portal encendido? ¿Lo aceptemos o no vamos? Acá, acá Ven, ven Acá Mira, ven, ven Ven, ven La foto no era con el portal encendido Ya es que no salió el portal Mira, ven, ven Ahí disarmaduras Disarmaduras Y los ojos del mair Que llevo ¿Pero no hay pico para romper? ¿Hay un pico para romper las rejas de arriba? No, no tengo uno Pero no creo que haya faltado Es como ese mismo ¿Para qué? No llego por si acaso Pero ¿Les damos dos tíos salvajes? No, no, yo es que Yo más que nada Para 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 que Llego por si en el mecho Les damos dos tíos salvajes No, no, no Los mosqués un poquito Los mosqués un poquito Para para Como es un pico Solo lo voy a dejar Vale, llevo otro Pero si no No lo voy a dejar ¿Sí? Vale, llevo otro Lo voy a ir activando ¿Estamos todos aquí? Sí Venga Si alguien muere Traten de recoger las cosas Quien sea Porque De ahí se las tiramos después Que se yo Para evitar Tienen de retarlas Recogiendo y sacando cosas Todo el tiempo Quien sea Cuenta atrás o no Porque eran ocho De ahí se las tiramos después Para evitar Tienen de retarlas Recogiendo y sacando cosas Todo el tiempo Quien sea Cuenta atrás o no Porque eran ocho Quien se ha tirado A lo loco Adentro Quien se ha tirado No empujen, no empujen No, no, no No empujen No tengo los locos No cae en esto, eh No cae en esto Yo tampoco No, no, no Tendríamos que haber mandado Un scout primero No cae en esto, eh No cae en esto Vale Yo tampoco Iván yaciposi Tendríamos que haber mandado Un scout primero No cae en esto, eh Voy a llevar Voy a llevar Viene el dragón ¡Corre! Corre Viene el dragón ¡Corre! Estoy arriba De un hombro No te me pico Barco de los hombro Estoy arriba De un hombro Arriba Esos escaleras ¿No te me pico? Barco de los hombro ¿What? Estoy arriba Por ahí Empezamos a destruir ya de esto Sí, 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 sí Ya A lo loco Yo voy a ser un camino seguro Mientras tanto Sí, sí, sí Victoria va Rampelos van a porcirlo, Ender A lo loco No, no, yo voy a ser un camino seguro Mientras tanto Ahí va, ya quedo No, no, yo voy a ser un camino seguro Mientras tanto Ahí va, ya quedo No, no, yo voy a ser un camino seguro Es que son difícil de darle, eh Mientras tanto No, no, no Es que da la sarta Es que da la sarta Vea No, no, yo voy a ser un camino seguro Es que son difícil de darle, eh De muerte a paro A ver si va cayendo Me está pegando un Enderman No, no No me mates Lo bueno es que Desde el spawn A un Rappel que se creó Podemos aceptar atrás No Por lo menos Lo bueno es que Necesito comer O sea A un Rappel que se creó Podemos aceptar atrás ¿No? What the fuck Por lo menos Enderman está ahí conmigo, tío Alguien tiene un asco Los dos youtubers se han muerto Enderman está ahí conmigo, tío Todo va súper bien Pero va, moría Al ronjeta al cine Y ya no hay pantalones, tío Muy caro Voy pa' dentro Creo que ha caído el alto Está el Enderman Romando Lo creo que dejamos puesto, eh He muerto Me están pegando Voy a poner agua, que no puedo salir Que han explotado Me mato ¿Dónde quedan torres activas? Creo que solo queda una de la verja Que es donde está el dragón ahora mismo pillando Victoria se ha cargado ¿Estás disparando Victoria ¿Era activa? El agua, tío Creo que no, creo que están todas ¿Está disparando Victoria? Victoria tiene vista Están todas Aquí hay de todo un montón Dejadme uno Ender dragón Hay un montón de cosas Me están pegando Me estáis pegando con los arcos, cabrones No, es un enderman aquí A mí no me mires Voy a morir antes Aunque lo matemos Yo no le he dado ningún golpe Bueno, ¿quién no ha muerto todavía ni una vez? Yo Mucha gente Joder ¿Y la experiencia qué? El primero que pille Otra vez, tío Sí, porque no sabemos dónde va a morir Hay mucho lag, ¿no? Uf No, yo no noto lag Los atentos cuando se ponga en la torrecita Y lo linchamos Pero si ya no me ha caído un casco aquí Voy a tener que irme en bola Y coger lo que haya por ahí Mira, aquí en el mundo Sí, hay algunos cofres Con cosas Voy a llevar un casco y un hacha Para pegar Tú, yo qué sé Las trayectorias de las flechas Todas yendo por el dragón Ni una edad No le estamos dando mucho Ahí le da Joder Para, ¿eh? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ahora, ahora, ahora ¡Lol! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me han pegado, tío! ¡Hombre, si yo no he hecho nada! ¡Solo que ir un poco a ver! Mira cómo cae No se puede pegar así ¡Vámonos, vámonos! ¡Has dejado a medio corazón! ¡Ah, vale! Seguimos Para fecha no le hacen daño ahora, ¿no? Se quema el Mr. Tantana ¡No, ahora no! ¡Qué mal, Mr. Tantana! Me persigue un Enderman, tío ¡Renge! Vale, los cofres, eso, ¿no? Hay algo, ¿no? Para pillar Sí ¿Dónde está el dragón? Ahí arriba ¡Hostias, hostias! Está francotirado al macho Está casi hecha ¿Qué? ¡Nos voy a poner a pescarme! ¡No lo hagas como el montaquín! ¡Ya te digo! ¡Oh, mira! ¡Mira, ven! ¡Ven, ven, ven, agua! ¡Hostias! ¡Ah, qué bueno! Con el hacha, ¿eh? Sí, sí, yo es que no tengo hacha Matarlo, matarlo, está muerto ¡Murió! ¡Uli! ¡Matarlo! 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 Alguien puede matar a ese Enderman que viene por mí, Jesús, tío ¿Dónde? Por Dios Me ha marcado la vida El puto La experiencia ¡Ay, que me he pegado! No, no, ya se ha ido No, no, no Ahora se está pegando a Vitoria A mí me lo está pegando El pedazo de moñiga ¡Ven, tío, hombre! ¡Ven, tío, hombre! ¡Cuidado, cuidado! Me está pareciendo Mira a todo el mundo mirando Para abajo, macho Mira, me voy a meter Aquí en el diapushi Los voy a mirar todos a los ojos, nano Pero sin No, pues Todo el mundo mirando para abajo, tío Hasta, lleva armadura Para 10 personas, ¿eh? Sí, lo puedo jugar Estoy con los créditos del juego Todo el mundo mirando para abajo Esto es para hacer fotos así Espérate, que ya me he quedado aquí Tengo un pico, tengo un pico Tengo un pico ¡No, no! ¡Que hay agua! ¡Ahí no, ahí no! ¡Ahí, ahí! Viene mucha gente enfada Mirando para abajo ¿Pero por qué la haces tan difícil? ¿Pensarme una antorcha para asegurar? ¡Ahora cogeis vida! Está rodeado de Enderman Hola, guapos Menuda fiesta Vale, ya no puedes romper ¿Alguien tiene comida? Está, espéyalo No, no, pero vía Ahí, ahí ¡Ole! ¡Ole! Perfecto Ya, pues me voy con el huevo a mi casa Que sabemos dónde vive, Juan Le quemamos la casa La ponemos al otro lado de la linterna, ¿no? What the fuck, qué locura esto Ya, es que hay un montón de Enders Y es muy difícil no mirar uno ¡Hostia! ¿Cómo se pasa? Los créditos de esto, ¿cómo se pasan? Victoria, traidora Yo a mí me daba cosa de mirar para arriba para el dragón Porque iba a haber un Ender seguro Sí, ese es el tema ¿Por qué tanta agua? Victoria, diga dónde lo ponemos en el logo ¿Y está tanta agua ahora? Sí, vamos a quitarla, ¿no? Ya no hace falta Y luego, qué mola Que voy a ir con los saltitos Os voy a meter la cosa en el portal con las corrientes Como al logo Al día no voy a llevar Ok Son muy pesados los Endermans No pasa nada, Victoria Bueno, ¿y cuándo sale otro dragón? ¿Ya está? Uy, bastante fácil, ¿no? Se puede volver a invocar, ¿eh? Invoca, invoca, invoca Y eso que eran solo cosas de hierro Sí, ¿eh? Invoca que yo he estado más tiempo Es sensacional, el idiota, ¿eh? Invoca que yo he estado más tiempo en la cama que aquí Rapela, me voy a desconectar un rato Ah, ok Yo tuve igual Ok, aquí seguiremos Muy bien Porque sí, que yo fui el último que lo mató Sí Ves lo del huevo Ves lo del respawn Si lo quieren hacer de nuevo Por el tema del aliento Y hoy va a haber que crear el otro mapa Y hacer el respaldo del servidor Correcto Vuelvo a logo Vale, luego lo vemos, Lendek Sí Pues vamos a las islas de Lend De paseo con lo que tengamos encima Venga, ¿dónde está? Que me ponga Que tengamos Vale, vale, vale Voy a dejar equipo por aquí para que quiera armadura, ¿eh? Vale Hay que conseguir ¿En el cofre grande? Tío, pero ¿quién coña tiró tanta agua? Yo no he podido tirar tanta agua Había una barbaridad de agua, así un caos, tío Uff, por Dios Lleva agua a cubo y no lo he usado, tío Pero escúchame, alguien más llevaba agua, tío Porque yo cuando jugo no... Lleva baño a cubo, me joda ¿Quién tiene pantalones? Yo no tengo de nada Yo he dejado cosas allí, ¿eh? Tengo una pechera aquí, vamos a hacer Pantalones de lo que menos había, Jesús, también, ¿eh? Ah, vale, no pasa nada A mí me falta pechera, botas, de todo Dos pecheras tengo yo, nada más Mira, vamos al... Tío, pero escúchame, ¿te hago con cinco cubos de agua, tío? Sí ¿Tenéis muchas Enderpens? Porque yo no tengo ninguna Oye, una fotí, una fotí, tío, una fotí Vamos a hacer aquí una zona para matar Endermans y ya está Claro ¿Quién tiene huevo? Bueno, qué pregunta A ver... Mira, el huevo desapareció ya Mira, Juan ¿Alguien tiene una espada al menos? No, el huevo... En los cofres No, no, ahí Está allí A ver, ¿quién quiere una pechera? Dale, tengo un Ender Yo... Hay que conseguir dos Enderpens para conseguir... Ya, a ver, bien, el yacusio Están montados Aquí subidos ¿Quién quiere una pechera y una espada? Una espada, yo Franky, ¿tú quieres...? No, perdón Sí, Franky, una espada Espada, ¿y pechera quién? ¿Qué sin vivir? Me están robando bloques sin parar Ah, claro Pero... Qué bueno Estáis matando a Ender, ¿no? Cogiendo ojo a punta paga, ¿no? Pero que te roban el cubo y luego te pegan Sí Son listísimos los putos No sé quién es, pero hay alguien que tiene cuatro Enderpens siguiendo Sí, ahora repartimos para que tenga uno cada uno y vamos todos a la isla del Ender Dos cada uno, ¿no? Bueno, lo vamos a conseguir más allá Venga, agua No pongáis agua, por favor El mundo patinando Miramos para abajo, oye Patinar Tengo una Enderpens para alguien Hay que coger dos para después volvernos Sí, pero podemos coger más allí, si queréis De todas formas, mucha gente va a volver por la vía rápida No puedo Mucha gente no va a volver de allí, Juan O sea, que da igual Vale, Victoria, perdón Le he dado al Enderman Quitado así el ciro Orión, pon el push to talk Se escucha un montón de ruido, tío Tengo el micro cerrado ¿Sí? Uy Alguien se escuchaba un montón de ruido, no sé Sí, como si estuvieran fregando unos platos o algo así Sí, algo así Donter, Donter, ¿dónde vas, Donter? Qué festival de Enderman, tú Mira cómo roban los bloques, ahí se cuelan los tíos Uy, que te pego Ay, ay, ay Ya no tengo más Escalera, para que suba alguien más Tengo dos ¿Eso qué, eh? Es que se ha ido del portal ya Claro, hay que poner escalera, para que suba todo el mundo Yo estoy haciendo escalera, él ha hecho un pilón para arriba Eso Lo siento, pero yo quiero mi licha ¡Eh! Me ha matado ahora, tío Vaya, tengo cinco Ender Pearls, ¿eh? ¿Quién quiere Ender Pearls? Yo no tengo Yo tengo tres Vale, vamos a esperar y vamos todos a la vez ahora, ¿vale? Yo tengo tres, si alguien quiere Ender Pearls de eso Yo todavía no sé ni para qué se usan, así que con eso ¡Ay, unas botitas! La lanza y te teleportan No, no hay barco a la vista, no iba Unas botitas Pero esperad, hoy vamos todos a la vez Vale, que me he estado en el portal Oh, que me he acabado de poner full equip Alguien, o se ha muerto y se le han caído las cosas a mi lado Y la he cogido sin querer Pero me he puesto full equip Yo he muerto Yo he muerto ¿Es una escalera acá? ¿Qué me hizo? Pues ahora te doy lo que he pillado A ver, a ver, a ver, a ver Los cofres algo, digo yo Me acabo de comer He dejado cosas en el cofre De aquí Tengo 9 NERPERS Yo creo que para todo el mundo Vamos a las gilas de LEN Paloma Me está hablando por otro lado Te he echado de menos Rapela no Es por aquí arriba ¿Quién es el que ha muerto? La gente en la venta ¿Bien peinado? Toma, anda, el escudo es tuyo Qué cabrón Me he puesto full equip Las botas son tuyas ¿Estás Diego? ¿Estás tirado? No sé Un cubo es tuyo Llevaba 5 cubos Pero me da lo mismo de los cubos Quiero comida Toma, ahí llevas comida 15 salmones de eso Pero es peón mamones ¿Va a ir todo? Sí, no, no Se ve, se ve A poco avanzar Lo que pasa es que Iván ha hecho teletransporte Tanto feo Lo suyo es que vayamos todos a la vez Y vaya, estamos por ahí Pues venid a esta isla Porque es bastante grande Esperad donde estáis Y vamos enseguida Pero primero Subís Explorar En la que apareces Oye, una pregunta un poco tonta Seguramente ¿Por qué me señala que soy level 4 aquí dentro? ¿Por qué cambia? ¿Te pones a cero al principio? No Es que te reseteas cuando mueres Yo tengo nivel 46 No, yo morí Yo morí un par de veces Bueno, claro Yo he muerto Pero he llegado Oye, pero ¿Dónde está toda la gente? Tenéis que venir a la isla de Lend ¡Eh! Quiero mi galleta, tío ¿Quién tiene mi galleta? Vente Que te enseño una cosita ¿Vanís? Entonces Con lo que has dicho Las elitas ya no ¿Quién tiene mi galleta? No ya No sabréis comido mi galleta ¿Verdad, cabrones? Oye, muestro las galletas No, no O sea No me toquéis los cojones ¿Quién no tiene Ender Pearls? ¿Dónde está mi galleta? Sí, sí, sí Yo ya tengo dos Tiene Victoria Víctor, Diego Toma Víctor, entonces Lo de las elitas Lo de poner un punto al azar Y que fuese ahí Ya no se hace así, ¿no? O sea, con distintos Enders No Claro Lo hacemos así mejor, tío A ver, ¿quién le falta? ¿Victoria? Yo tengo tres Ender Pearls Que digo que si las queréis Os las doy Victoria, Victoria Sí, sí, sí Compartí Con uno está bien Venga, pues mira Vale, estamos todos por aquí Me quedo con una, ¿eh? Ahí he tirado dos Jeff, ¿tú tienes también? Me han vuelto las dos, tío No, a mí me faltan ¿Qué hacéis? Me lo vuelvo a tirar las dos Venga Ahí va Vale Victoria tiene Don Pedro Tenemos todos, ¿no? Mi galleta ¿Dónde está el bien peinado? Yo tenía tres Estoy buscando mi galleta, tío Ya, ya Tenéis de sobra Cuida bien un Enderman, ¿eh? ¿Nos vamos para adentro? Una gotita, una gotita Una gotita, una gotita Una gotita, una gotita Que me mata, me mata, me mata Me cago un Ay, Dios Por eso Hay que ir Iván, Iván ¿Alguien tiene un pico? Tengo una espada Un peto, unos pantalones Oh, si no queda equipo No queda nada A ver, pero nada Yo voy sin escudo, sin bota A mí en los cofres Va a quedar cosas en los cofres En los cofres no había nada Falta mi galleta Los cofres del dragón Un hamper, gracias por el follow No, no donde el portal Sino donde el dragón Yo estoy acá con Juan Arroba Y con... ¿Quién me tiró a Ender? En el V, la has cagao Vaya, yo te doy casco A ver, yo suelto el otro lo que tengo Y arco Y pico Vale Y Enderpeg Yo solo tengo una Lo que se usa Vale, gente El chat no pudo hablar con vosotros Porque no hacemos un lío, ¿vale? Por eso nada más que digo Gracias por el follow Sorry, ¿eh? ¿Vamos para adentro? ¿O qué? ¿Cómo lo veis? Entrando, entrando ya Venga Adentro Una ¿Cómo funciona? Sí ¿Qué te vas a ver? A ver, comida necesito Estoy con Victoria aquí fuera Hostia, ¿quién tiene comida? No tengo nada de comida Y retirarle al portal, tío Ya, sí, te hemos tirado Y anda el logro ¿Y cómo se entra en el portal? ¿Se ha bugueado o qué? Sí Para mí sí Porque, claro Porque el portal Te deja Justo debajo del portal Y solo hay un espacio ahí Entonces Estaba en la pela Ya Le voy a hacer un TP, ¿vale? ¿O qué? ¿Alguien tiene enderprall? ¿Se sobra? ¿El qué? ¿Alguna enderprall? ¿Por acá? Eh, sí, sí ¿Quién la pide? Yo di Yo de 3.000 Vale Toma Joder Pues ya estamos aquí Vamos a esperar Según salís a la derecha Ahí son pesos Según salís a la derecha ¿Dónde estoy ya? Vale ¿Pero qué? ¿Hay que tirar la enderprall ahí dentro? Sí Tienes que acertar en el hueco Vale A mí como no me lo explica Y todos como los niños chicos Ya sabéis que no Necesito comer ¿Quién estoy aquí? ¿Quién necesita comer? Yo tengo comida ¿Quién? ¿Ven peinado necesita comer? Sí 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 te da 16 salmones, tío No, yo no los tengo Pues alguien te los ha mangado Sí, no, aquí muchos manguier Don Perdiego Solté ahí No sé cuántos pantalones Y no sé cuántos petos, tío La tierra está hace ladrillo Oye, ¿por qué miráis estos para abajo? ¿Qué pasa? ¿Hay algo abajo que es digno de ver? Sí, un poquito más rapela Y lo ves entero ya Oh, ya lo veo ahí Dios mío ¿Qué se ve? Una ciudad lenta ¿Venid? ¿Venís? Sí, sí A la derecha Vamos Venga, va ¿A dónde es? A ver, según ha salido A la derecha Por la única Me parece que la isla Por los otros lados sacaba Pues qué suerte hemos tenido Alguien ha mirado a un Ender Alguien la ha cagado Y es que aquí solo el suelo Aquí hay que ser muy humilde Con la cabecita gacha Aún si te estuvieras regañando a la pariente Igual Lo que no tiene barco, ¿eh? Es que no tengas comida Comida la tengo, 15 Tampoco pegaros al... Mira, Victoria, no me mira para abajo Si hay barco, si hay barco ¿Sí? Sí, sí Pero, ¿quién tiene pico? Yo tengo uno de piedra Tengo H, ¿quién ha...? ¡Ah, Victoria, para que tiras agua! Ah, te está persiguiendo un Ender Sí, súper potente ¿Para qué lo miras? Sí, sí Sí, sí que hay barco, sí Lo estoy viendo Aplicación Aplicación Vale Ay, que hace un nube aquí metido Entra ahí no he llegado con el Ender Pearl Oh, oh, oh No, 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 no Tú ves, enganchate a una cornisa Sí, sí Ostras Menos mal ¿Hay que entrar en la casa? No Sí Es que las... Las Shurkers te ponen antigravedad ¿Tengo que romper para entrar o qué? ¿Me dais Ender Pearls? ¿Es que hay que entrar en la casa y subir? No tengo Ender Pearls Bueno, por no ponerse de acuerdo Joder, es la que estáis liando ¿Sigues, Jesús? Cuidado con los bichos y la gravedad ¿Es Jesús? ¿Vamos juntos? Vale Esa cosita, ¿no? Yo es que no llevo pico El barco está allí Pues llegamos por aquí Ahora te doy lo que sea Hay aquí un tío ¿Voy volando? Con velos No, mierda, mierda Diría que lo de las Shurkers Es lo que sueltan estas cosas Caparazón de Shurkers Y caparazón de Shurkers Pero, si las rompes con SIGTouch Perdón Ah, bueno, hay que matarlas Yo digo, no puedes romperlo Puedes romperlo cuando se encierran, ¿no? Cuando está abierto No puedes romperlo Cuidado Aquí se puede mirar ya para arriba Estoy muy agobiado Aquí Sí Lo que no tienes que mirar son Endermans ¡Uy! Dios santo, tío Por turno Todo el mundo intentando No veo No veo A ver, organización Organización Hombre, pero deja el parkour Claro, deja el parkour, hombre No lo sé, la verdad No lo sé, la verdad Hace tantísimo tiempo No he quedado en los puentes No, porque salen unas bolas raras, ¿no? Claro, si te tocan Te hacen que flote Y te vas al techo Y cuando caigas Se te pasa el efecto Y te pegas la torta Cuando te pasa eso Quédate en una cornisa Me he separado el grupo Joder, aquí hay por la... No te he dicho si necesitabas ayuda Porque estabas arriba tú solo Necesito un enderpearl Urgente Ah, tía, qué caída más tonta Me han pillado el spawn Y no me dejan caer Vale, estoy matando Están rotos, ¿no? Porque es que estoy viendo Esmeraldas en el suelo Con cosas encantadas ¿Rapela tiene bloques? No, no Yo tengo bloques Lo de teleportar se puede funcionar, ¿no? Con el coreo flip Si salta y te teleportas Te lleva a la siguiente superficie, ¿no? Odio, ya Ya me quedé pillado Me he quedado aquí en una cornisa un rato ¿Lo robamos o qué? Puedalo tú Porque no te puede teleportar al vacío Lo voy a probar, ¿eh? Hostia, pero que me siguen dando Esto va a ser la vida Se supone que no Uh, sí, sí, sí Te teleportas vacío Y tanto, ¿eh? ¡Oh! ¡Adiós! Vale, ya Nos vemos Si quieres teleportar al vacío, sí Pues lo arreglaron, ¿eh? Porque antes no era así Tantas cosas ¿A qué te has salido del mundo? ¿Qué pasó, Rapele? Nada Te teleportar vacío Si está Hostia, que he caído más tonto otra vez Me habrá estado tópico Me hace segurísimo ¿Ve ahí? Qué rayada Ya ves Hay un caparazón de esos Y aquí arriba no hay nada ¿No hay nada? Alguien me baja Bájame ¿Cuál que es que te piqué? Sí, uno No, no Aquí hay alguien que ha muerto, ¿eh? Aquí no hay nada Yo he muerto Ve un montón de cosas abajo Lo que hay es que podemos hacer un puente hacia allí ¿Vas a hacer un puente? ¿Te lo vas a jugar? Yo puedo llevar bloques Yo llevo bloques Porque lo tengo dentro del papel para volver a la ciudad Cuidado, Juan Tienes detrás tuyo uno de esos que te flota No sé cómo se llama Sí, buena Vale, muerto Debajo hay otro Vale, voy con el arco ¡Oh, no! ¿Ahora sabe? ¿Hacer a mago de abrirse? ¿Ha desaparecido? Sí ¡Qué cabrón el que ha llegado allí! ¿Ha usado lo de la levitación para que le lleve? Sí, pero... No sé si tengo bloques suficientes, la verdad ¡No! O sea, es largo casi, no, no Porque a mí no me quedan bloques, por lo menos Yo llevo bloques Sigue tú, sigue tú Te lo he tirado ahí en el borde Estoy digitando Hola, Vitoria ¿Bloquear o hasta el barco o una parada? Vamos a hacer una parada Y así conectamos con esta torre y esta gente se puede unir Pues bueno chicos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya divertido, que hayáis disfrutado Ya sabéis 30 likes para más Si no, bueno, pues entenderé que la serie no gusta 30 likes por episodio Creo que es una cifra muy aceptable Así que Masajear el like Darme amor Porque yo Día tras día Os lo doy a vosotros Sed más buenos en la vida Que yo jugando Bye 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 bye